Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Lavado como un espinado Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme de adentro Esto me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Si a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Sin temor quizás a irte Cosas de aire no quiero Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que de tenerte lejos De a poco me voy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Decirte cuánto te quiero Que cuando contemplo el cielo La situación, la bacanería Tú sabes cómo es Anda prendido en candela Sí, es el feeling Se supone que es eso Entonces, me gustó Pero sigo insistiendo Que nosotros tenemos Dar el seguimiento mal A los artistas dominicanos A nosotros Tenemos que O al franco Toda esa gente Tienen que volver de nuevo A la liga Y ustedes tienen que Si ustedes no lo hacen Nadie lo va a hacer Porque esto es como Los areitos Que se va pasando De mano en mano Profesora Silpa Diga usted Bueno De Kelm tengo que decir Que de todos los Que han participado Me gusta su autenticidad Es el más auténtico Es el que se ve Fashionista ¿Perdón? Ah bueno Fashionista Dice el fashionista acá Pero Pero Kelman Es De todos los que han Les ha pasado Es que se ha visto Un poquito más Como más tímido Como más tímido Quizás es tu personalidad Y eso Pero tienes que demostrar Aquí Porque entonces Eso te resta Te resta O sea No te has visto presente Así como Quisiéramos verlos En esta competencia última Ok Adelante Bueno sí Estoy de acuerdo Con la profesor Eres muy auténtico Siempre te preocupas Por proyectar tu estilo Y tu personalidad En cada entrega Lo único Que en esta oportunidad Debiste de cuidar un poquito El entalle de la camisa Porque cuando hacía Cierto movimiento O comité de más Semana Se abría un poquito Pero en lo demás Muy buena selección Del calzado Hermano Eso es mi trabajo Eso es mi trabajo O sea Usted se encarga De proyectar De cómo canta De cómo se desarrolla Y yo me ocupo Y yo me ocupo De cómo lucen Ok Ok Tú tranquilo Entonces seguimos Muy buena estrategia Con usar el corbatín Desabotonado Se ve muy chic Y muy sofisticado De verdad que sí Muy buen look Y cuídale Para la próxima Dígame papi nova Papi nova Usted se pondría Esas medias rojas Que tiene él ahí No sé Está muy chulo No sé Quizás con unos tenis Con unos tenis Ok quizás Papi Quiero Le voy a traer una El otro Papi medias rojas Tengo productos Para comprarme Medias rojas papi O sea usted no acepta El regalo Que yo le traiga Para comprarme Ah pues no le regalo Nada entonces Tranquilo También quiero invitar A toda la gente De la línea noroeste A que nos acompañe El día 8 Que vamos a estar Ofreciendo nuestro taller La palabra por la palabra En Castañuelas Montecristi En Montecristi 829 2466166 Es el teléfono En Castañuelas Montecristi Estaremos Muy bien Adelante con Don Kelman Quiero decir algo Con relación a algo Que ha estado pidiendo Roy Roy Te quiero pedir Que hagas tú Homenajes a los artistas Que tú quieras hacerle Que te pongas de acuerdo Con otros artistas Y hagas tú Los homenajes A Pavela A las viejas glorias Como tú dices ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque hay un grupo De gente que va a ir Pero el grupo De jóvenes De este tiempo No les interesa Pero debería interesarle Ahí es que este problema Hay excepciones Ahí es que este problema Es que vamos olvidando Y no le damos importancia Y no le damos importancia ¿Tú sabes qué? Mira, papi Mira, tú sabes que Yo soy joven Tengo 25 años Mira, aquí hay gente Que van a ver a Braulio Muy bien De la guardia De la juventud Que se saben todos los temas Porque no se pueden Se hacer los temas De Javi Lama Estaba yo solo En la cama Jugando contigo ¿Te recuerdas de eso? Y Hansel Quiero que vuelvas a mí Ya, que hay mucho tiempo No hay mucho tiempo Ok, adelante Papi Nova Kelman No sé Qué te pasó hoy Sigo creyendo Que tienes Mucho talento Una interpretación Muy propia Sin embargo Luciste un poco Apagado Lo que está Ah, pero Dios Adelante Papi Nova Dígame Lo que Lo que Lo que puede estar Pasando fuera Al público Que está viendo El programa No le importa Le importa Que tú vengas aquí A dar tu ciento por ciento Lo demás Debe quedarse fuera A la hora de entrar Por la puerta Al estudio Debes dejarlo ahí Y si quieres ponértelo Cuando salgas Te lo pones No es lo que yo recomiendo Lo que yo recomiendo Es que sigas adelante Porque siempre van a haber Cosas buenas y malas Que van a pasar Dependiendo De lo que tú quieras hacer Con ellas Y lo que quieras hacer Con tu vida Sin embargo A pesar de eso Fue una interpretación Muy propia Y a mí me gustó Muy bien Muchas gracias Gracias a Kelman Por la conversación